¡Buenos días! Bienvenidos al canal, un día más. Bueno, os traigo una rutina 24 horas conmigo. Y bueno, voy a enseñar, tengo que recoger, como veis, tengo un desorden en la cocina porque por las noches, aunque yo me dejo la casa súper recogida, pues por la noche los niños, Mar sobre todo, se ha ido esta mañana a trabajar y deja cosillas en medio. Agua por ahí, debe haber bebido chicos y tal, pero bueno, tengo que poner un poco de orden. Pero por lo general, bueno, tengo más o menos ordenada la casa. Los libros, como veis, de estar toqueteándolos todo el día, las que están aquí en casa, toquetean mucho los árboles por ahí. Y los árboles, los libros, los árboles no, los libros. Y tengo que poner orden. Pero bueno, uno, los libros no suelo poner mucho orden porque es que, como lo están toqueteando todo el día, no suelo poner mucho orden. Volvemos a la cocina. Aquí sí que tengo que meter mano. Bueno, voy a ponerme a ver mi rutina, pues, qué hago de comer y todo eso y también un poquito de charlita. Porque quiero dar mucha fuerza y energía a esas personas que están de bajón y que me preguntáis por Instagram. Bueno, subí el vídeo en el que os contaba mi problema en la espalda y pues recibí muchos comentarios de que os encanta verme con tanta energía a pesar de eso porque hay gente que dice que tiene algo parecido. Yo todavía no sé exactamente lo que es. Pero bueno, que puede ser eso que estaba diciendo esta persona y que ella lo padece y que está fatal y no sé qué. Entonces quiero dar fuerza y energía a las personas que lo están padeciendo o que padecen cualquier tipo de cosas y, bueno, que no se hundan y que saquen energía de donde no la tienen para seguir el día a día y, bueno, y seguir viviendo, que es lo que se trata esta vida. Se trata de seguir viviendo cada día con mucha energía y disfrutar de cada momento. Aunque tengas rachas malas, quitarla de tu mente, quitar el lado negativo de tu mente y tirar para adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar la rutina de la mañana. Vamos a calentar el agua y voy a poner una pucharadita de té, que este té es de kombucha. Este té es de kombucha, lo meto aquí y lo tapamos con un plato para que... Lo tapamos con un tapo de unos 10 minutitos, porque esta taza no es precisamente la del té. Pero bueno, lo tapo y lo dejo reposar y lo dejo reposar y luego lo voy a meter en la nevedad. Y me lo voy a tomar fresquito. Y me lo voy a tomar antes de desayunar. Así que ahora voy a empezar a hacer cosillas y desayunaré más. Ahora ya que ya me he tomado mi té, voy a desayunar. Entonces me voy a preparar un vaso de soja con capuchino, porque se me ha acabado el café, el que tenía descafeinado tan bueno. Tengo que ir a buscarlo al otro pueblo, así que... Tuve que comprar este en el Mercadona, que no es nada sano. No miréis este, porque este no es nada sano, pero de todos los que hay es lo único que me gusta. Es el capuchino de hacendado y es bastante malote esto, ¿vale? Porque tiene aparte de azúcares, que tiene un mogollón de azúcar, 9,7 por una cucharada. Pero pasa que bueno, que el saborcillo es el único que me puedo tomar. Así que me voy a tomar este. Y ya sabéis que yo estoy ahora muy ahora con lo de la vibración y demás, y la energía, y la alimentación es súper importante, sobre todo a la hora de no apagarnos. Ya os lo he explicado, yo creo que en varios vídeos, en el que os digo que la alimentación es esencial para que las personas, pues, te aspiren energía y por todos lados rayen energía. Y por una alimentación sana, sobre todo, cuanto más ecológica, cuanto más sana sea, más vas a vibrar, más energía vas a tener. Y por eso lo enseño con tal. Pero bueno, como es solamente una cosa, una parte pequeña, y día a día, bueno, la cuestión es esa. Que hay que intentar evitar según qué tipo de alimentos, aunque, pues bueno, si es solamente una cucharada, y no todos los días, sino porque se me ha acabado el otro, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero intentemos evitar, sobre todo, pues eso, el consumo de productos que son perjudiciales para que nuestra energía siga fluyendo y no nos paralice esa negatividad, esos azúcares, esas cosas refinadas, esos tóxicos que no nos impidan estar bien, porque es que aparte es una de las cosas que nos hace estar más negativos, es el estado de ánimo, a la hora de comer alimentos, nos hace estar de bajón, y es lo que al final, en la pescadilla que se muerde de la cola, si tú estás de bajón porque no tienes energía, acabas más de bajón porque ya no vas a hacer eso porque ya no tienes energía, y así es todo un ciclo. Entonces si comenzamos comiendo sano, nuestro cuerpo se siente súper bien, se siente fresquito, como digo yo, ¿verdad? Porque no sé si os pasa, pero cuando como algo que no es lo que bebo, me siento como un calor en el cuerpo, ¿no? Siento el cuerpo como calor, como no está bien, está como atosigado. En cambio, cuando como cosas, frutas, cosas que están bien, pues noto frescor, ¿no? Como estoy súper bien, me siento súper bien, me siento ligera, me siento bien. Y eso es lo que debemos de sentir, porque eso es lo que nos hace fluir, y estar bien, y tener ganas de energía, y tener ganas de levantarte, y tener ganas de hacer un montón de cosas. Esa es una de las cosas. Ya os dije por Instagram, que bueno, que estaba metida en otro curso, que es un cursillo vibracional, de vibración, y es para fluir la energía, y toda esta historia, que me gustaba mucho de hace tiempo, y la verdad que me está yendo muy bien. Me noto otra vez súper cargada de energía. Bueno, me voy a hacer, para desayunar hoy el café, y me voy a hacer unas tostadas. Me voy a hacer unas tostaditas con mantequilla y mermelada, que la mantequilla es buena, aunque sea mantequilla y sea grasa, pero es buena. Y lo que son malas son las margarinas, pero la mantequilla pura, la mantequilla en sí es buena, lo que pasa es que es calórica, pero bueno, pues la podemos coger y coger una mermelada, o hecha en casa, o 0% sería genial para un desayuno. Un poco de fruta si os apetece, a mí en este caso no me apetece ahora, me la suelo tomar a media mañana, me tomo un batido, o me la tomo a primera hora, es decir, ahora me la tomo, me tomo el batido y luego desayuno, o al revés, entonces me lo voy a tomar hoy el desayuno, la fruta a media mañana. Aquí tengo mi bebida de soja, le voy a poner unas cucharaditas, no le voy a poner azúcar, porque ya os he dicho que tiene, cada cucharada 9,7 de azúcar, entonces es ponerle azúcar, bueno, cada cucharada no, 14 gramos, que serían algo así, vale, entonces no le voy a poner azúcar, ya tiene azúcar, vale, esto por aquí, y ahora vamos con las tostadas, ya sabéis que yo en casa hago el pan normalmente en invierno, ahora en verano, me cuesta más encender el horno y todo eso, porque hacen bastante calor, entonces, este pan está bastante bien, dentro de, que es un pan, bimbo, que le suelo yo llamar a este tipo de pan, está bastante bien, aquí tenéis el azúcar, 1,3 a los 100 gramos, es decir, las grasas también están bastante bien, dentro de todo, y luego, que es lo que tiene de ingredientes, pues agua, levadura, harina preparada de pan, harina de maíz, azúcar 1%, fibra de maíz, especias, semillas, es decir, como veis, no tiene nada raro en el ingrediente, así que es pan, con un poco de maíz, así que dentro de lo malo, este no será malo, y me voy a tomar un par de tostayos, tengo que decir, que hoy precisamente, que me he puesto a grabar, todo esto, es uno de los peores desayunos, los que me seguís por Instagram, sabéis, los desayunos que me estoy marcando por ahí, y no tiene nada que ver con este desayuno, que es poco currado, pero necesito ir a hacer la compra, y hoy no voy a ir, así que me toca apañar con lo que hay, como tengo pan, y tengo otras cosas, es utilizarlas, porque hay que utilizarlo todo, así que nada, vamos a con el desayuno, y luego os enseñaré, ese día, que ya veis, ya tengo ahí sacada la sartén y todo, para empezar, y es súper fácil, fresquita, porque yo las recetas que hago en verano, son súper fresquitas, la mayoría, vamos, suele ser lentejas, una vez a la semana, o potaje una vez a la semana, en verano, no suele ser más de eso, suele ser más ensalada de legumbres, que lo que es potaje en sí, tan caliente, pues eso que vienes de la playa, o de la piscina, vienes acalorado, y vienes ahí con, y te comes un plato potaje, como que no apetece, entonces, pues intento, cambiar, y comer legumbres y verduros, pero fresquitos, así que, ya veréis la recetilla, bueno, pues aquí tenemos las tostaditas, esta es la mantequilla que utilizo yo, que es mantequilla, pero está desgrasada, 50%, y es de Lidl, así que nada, bueno, quería hacer la charlita con vosotros, así que, la que no le gusten las charlitas, os vais que más adelante, está la receta de hoy, así que, para las que si quieren escucharme, pues eso, deciros eso que os estaba explicando antes, de las energías que, yo soy mucho de eso, de ser positiva, de energías que fluyen, de siempre toda la vida, lo que pasa es que nunca me había metido tan de lleno, como ahora, por ejemplo, llega una edad en la que, todo te llama la atención más, es decir, cuando tienes, hay una edad en la que te llaman la atención las cosas, pero las dejas pasar, y hay otra edad en la que, dices, ostras, pues me meto y lo veo, y me concentro, y lo siento, lo vivo, y lo hago, que es lo importante, ¿no? es, voy a coger y decir, voy a hacerlo, a ver qué tal, a mí me está yendo súper bien, el pensar en positivo, hay que pensar en positivo, yo sé que muchas veces la vida te da muchos palos, y es difícil pensar en positivo, a pesar de que uno lo intenta, no puede, pero tenemos también ese chip, porque está dentro de nosotros, el vivir de una manera o de otra, solo vamos a vivir una vez, en esta vida solo vamos a vivir una vez, por desgracia, es así, y por suerte para otros, como suele decirse, hay veces que dices, por suerte, por desgracia, solo se vive una vez, y hay que vivirla intensamente, y lo mejor posible, yo siempre intento, desde siempre, sacar el lado positivo a todo, aunque a veces, bueno, pues como soy persona, soy humano, me derrumbo, y digo, ostras, es que vaya tela, y también por cosas que no tienen, mucho por lo que agobias, es decir, hay veces que se agobia uno, por cualquier simplicidad, dices, ostras, es que no sales de ahí, y luego ves personas, que tienen grandes problemas, y dices, salen adelante, pero, ¿sabéis por qué? porque, cuando uno tiene, realmente, el problema encima, es decir, cuando tiene algo, que no tiene arreglo, es cuando ves, que lo que te estaba pasando, era una tontería, y es una pena, que solamente seamos capaces, de ver, el lado, las cosas buenas, cuando te pasa algo malo, es que, por desgracia, es así, y seguir haciendo así, supongo, hasta que no te das cuenta, y dices, ostras, es que, lo tengo todo, tengo la vida que quiero, y no sé disfrutarlo, tenemos que cambiar ese chip, yo, por ejemplo, en mi caso, pienso siempre en mis hijos, si les pasara algo malo, ¿qué pasaría? Estaba chicharra por ahí, así que, hoy va a ser calor, porque, son las ocho de la mañana, y se escucha ahí, la chicharra, ya, sonando, hay que ver siempre, ese lado positivo, el lado en el que, dices, si me pasara algo, como esto, sí que, verdad, yo en mi caso, en mi caso, lo que estaba explicando, es que son mis hijos, lo primordial, y a lo que le veo, ¿quieres un ganador, a las ocho de la mañana? Sí. Vale, ahora después, en un ratito, ¿vale? Acaba de desayunar, ¿eh? Un ratito. En un ratito te doy el helado, ¿vale, mi amor? Vale. Es más apañado. Y nada, que, ellos son los primordiales, entonces, pienso que les pudiera pasar algo, y es lo que más me agobiaba, y podéis pensar, cualquier cosa que me pudiera agobiar, pero no, lo que me agobia más dentro, es que a mis hijos, les pudiera pasar algo, entonces, como eso es lo que yo tenía ahí dentro, es lo que me impedía, avanzar, el pensar, que les puede pasar algo, y no les ha pasado nada, y están bien, es quitarse ese pensamiento negativo de la cabeza, quitarse los pensamientos negativos de la cabeza, y vivir, es decir, aprender a vivir, sabiendo que, bueno, que tienes hijos, que puede pasar en algún momento, pueden tener un accidente, puede pasar cualquier cosa, sí, pero no está pasando, entonces, tenemos que vivir el momento, no sufrir por lo que pueda ser, y yo eso, me lo tenía que meter en la cabeza bien, porque es una cosa de las que más me agobiaba, y supongo que a muchas madres os pasa, que, os inunda eso, sobre todo cuando estás de bajón, a lo mejor estás un día cansada, y te acuestas, y dices, ostras, tenemos que sacar el lado positivo de las cosas, y vivir, vivir sin pensar en qué pasar, sacar siempre el lado positivo, ya os iré explicando, no, todavía no, han pasado solo dos minutos, ¿quieres una tostadita? siéntate aquí con la mami, mantequilla, ¿quieres una tostada? sí, ahora pues siéntate, que vas a desayunar con la mami, pues nada, voy a desayunar con mi niño, ya charlaremos, en otro radio que tenga, lo importante es que sepáis sacar, lo que os quiero decir, la positividad de todo esto, y de, si estáis ahora mismo en ese bajón, en ese momento, en el que estáis mal, reactivaros, y decir, ostras, no, vamos a vivir, disfrutar de vuestros hijos, disfrutar de cada momento, que se va enseguida, todo se pasa, y todo se va enseguida, y tenemos que no decir, en un futuro, no he podido vivir esto, porque no he sabido vivirlo, tenemos que vivirlo, voy a desayunar con mi peque, y voy a decir que estás levantándose también, Axel, así que nada, vamos a desayunar todos aquí, ¿para qué? ¿para grabarte? Sí, ¿y qué vas a decir? ¿qué vas a decir? Hola, venido al canal, vamos a comprar ahora, ¿no? Díselo a la gente, nos vamos al supermercado, a comprar el supermercado, sí, luego venimos, y grabamos la compra, luego venimos, y grabamos la compra, vamos a la receta, voy a poner el salmón, que como veis está congelado, está medio congelado aún, está un poco derretido, pero está congelado, lo pongo abajo, para poder quitar la piel, y lo voy a cortar, en tiras así, para hacer, nuestros rollitos, voy a utilizarlo, depende de lo que queráis utilizar, podéis utilizar, depende de los rollitos, que vayáis a hacer, como va en medio, yo voy a utilizar, pues estos dos son bastante grandotes, como veis mi mano, son bastante grandes, vemos aquí al cocinero de mi amor, ¿qué? mamá, no puedo hacerlo, ¿no puedes? está haciendo por un lado, el pescadito, vamos aquí, hemos puesto cuatro huevos, y lo está batiendo Martí, ¿verdad Martí? me está ayudando, a batir los huevos, y ahora voy a triturar, el brócoli, y lo vamos a escurrir bien, el agüita, y lo vamos a mezclar con el huevo, podría estar brócoli, triturado, con el tenedor cariño, a ver, espera que lo vamos, espérate, que vamos a sacarlo todo, que Martí es muy buen ayudante, ¿verdad? con él las cosas se hacen mucho más rápido, venga, menealo eso, muévelo, ahora vamos a echar sal y pimienta, y quesito, puede ser queso parmesano, queso mozarela, el que queráis, y vamos a extenderlo en la bandeja del horno, aquí Martí, con mucho arte, le estás meneando, ahora voy a coger una cuchara, para echarle todo lo que queda aquí, podéis echarle tanto brócoli, como calabaza, y ahora le ponemos sal, cariño, como calabaza, como calabacín, es decir, podéis utilizar la verdura que queráis, cebolla, lo que queráis, hemos puesto queso parmesano, y un poquito de queso de menta, es puré, es puré, no, no es puré, ¿no es puré? no, ¿qué? es, a verás, a verás, son unos rollitos, unos rollitos muy ricos, unos rollitos que están muy ricos, ¿unos rollitos? sí, no es puré, son rollitos, bueno, le hemos puesto queso parmesano, y queso de menta, un poquito, para darle un toquecillo, si no queréis ponerle queso, tampoco es imprescindible, y ahora vamos a extender la bandeja del horno, extendido por la bandeja de horno, y ahora vamos a meterlo en el horno, hasta que esté bien cuajado, acaba de salir del horno, como ven, mirad así ha quedado, le voy a poner una capa de filadelfia, le voy a poner tomate, y le voy a poner el pescadillo, y luego lo cortamos, y lo ponemos con un poquito de ensaladita, así son los rollitos, mirad, quedan así, y están, os recomiendo que los probéis, están muy sabrosos, y muy buenos, yo los he puesto así, para adornar un poquito, pero añadimos su ensaladita, le alineamos su ensaladita, la ponemos al lado, y a comer, un plato súper rico, y súper fresquito, que es lo importante, lleva muchos nutrientes, pero está fresquito, no tenemos que estar, agobiados con el calor, comiendo cosas calientes, así lo podemos dejar a la nevera, y dejarlo preparado para cenar, para el almuerzo, como queráis, voy a dejar estas patatas al horno, estos cuadraditos, para hacer la cena, voy a hacer una cena rápida, pero que a ellos les va a encantar, lo voy a poner al horno, con una piquita de sal y aceite, y vamos a todos los ingredientes, que lleva esta recetilla, que es tortilla, salchichas de pollo, y guisantes, en cantidades desorbitadas, bueno, lo voy a juntar ahora, cuando ya estén las patatas, esto lo hago con la sartén, con prácticamente sin aceite, y las patatas al horno, así que ahora lo juntamos todo, y listo, hemos comido a medio día, pues lo que hemos hecho, lo he hecho con tortilla, he utilizado cuatro huevos, y ahora he utilizado tres huevos, es decir, que realmente, somos cinco en casa, hemos comido un huevo, y un poquito más, tampoco pasa nada, por si algún día, normalmente estas cosas, las suelen ser cuando no comemos huevo, pero como a medio día, también he puesto el envoltorio del salmón, con un poco de huevo, lo desea por eso, vale, pero bueno, que no pasa nada, porque realmente, si calculamos, tocaíamos a un huevo y poco, cada uno, así que no es nada, no es mucha cantidad, bueno, pues eso, este sería, ahora lo mezclamos todo, esto es la mezcla que hay en Mercadona, que hay unos paquetitos, que venden, que se hacen, pero claro, viene con mucho aceite, y viene frito, y lo que yo hago, es hacerlo sin freír, es decir, toda la plancha, y las patatas sin freír, para quitarle calorías, a ellos les gusta, y lo hacemos, en modo, pues, de manera más sana, saludable, aunque la salchicha, pues ya sabéis, estas son de las que son, las de pollo, estas que hay en Mercadona, ahora nuevas, que son, he tirado el paquete, las que son nuevas ahora, que son, tienen bastante cantidad de carne, pero igualmente, son salchichas, no dejan de ser salchichas, es mucho mejor el pollo, pero para días esporádicos, no pasa nada, podemos utilizarlas, para días esporádicos, es decir, que las patatas así, en el horno, tardan unos 15 minutos, en hacerse, ya están listas, ya he puesto las patatas, en la bandeja, vamos a añadir, salchichas, la tortilla, los guisantes, y, lo movemos, y lo movemos todo, nada, así, nos queda, y pues nada, movemos así, y nos queda, este revoltijo, que a los niños les encanta, yo la verdad, que no, soy muy de esto, he quedado aquí, con un ala, con el papel film, y bueno, pues depende, pues van como Marva, viene antes, si quiere cenar, antes de nosotros, van cenando, el que va teniendo hambre, ¿Sandria quieres las parolas? No, ¡Que no! En este sitio tan increíble, hemos venido a pasar la tarde, luego cuando lleguemos, tenemos la cena hecha, y, luego saldremos a dar una vueltecilla, ¡Gracias! ¡Gracias!